Bueno, vamos a hacer prueba de esta fuente, ella no arrancaba, pues vamos a energizar a 110, ya hicimos unos cambios a nivel de la electrónica, ahí podemos revisar que la fuente ya arrancó, el ventilador está funcionando, no tenemos voltajes de salida en los módulos porque hace falta el retorno, pero si tenemos, podemos medir el voltaje auxiliar, lo podemos medir, que está en 15 voltios, que es este voltaje que le llega por la parte de arriba a la fuente, tenemos ahí los 15 voltios, además de eso, pues en vacío lo que podemos medir en la parte de la potencia que está marcada con 94 voltios, que llegan a los módulos está llegando normal, entonces ya tenemos que hacer prueba en sitio, conectando todas las señales de los retornos y mirando las salidas que ya se van quedando bien.